Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo me encuentro con Ángeles de Tamales la Cordobesa, quien nos va a platicar cómo ha sido su forma de trabajo. ¿Cómo estás Ángeles? Pues buenos días a todos. Nosotros tenemos aproximadamente 15 años trabajando. Estamos en el mercado, tratamos de hacer las cosas lo mejor que se puede. En esta área, nosotros es la área de cocción, donde cocemos nuestros tamales. En ese momento se está realizando la salsa verde, que son los tamales de mayor demanda. O sea, tenemos varios sabores, pero hacemos moles, rajas con queso, adobo. Pero el verde, el verde en varios sabores se hace, por si hacemos verde con pollo, verde con adobo, alas con alitas en salsa verde y en hoja de maíz, verde con puerco. Entonces, por eso está la de mayor demanda, la salsa verde. Entonces, pues aquí también está el área donde ponemos las hojas, tempranito las ponemos a remojar, se limpian, se van clasificando por tamaño. Y eso, ahorita ya tenemos unas escogidas para que las vean. Y pues nosotros tenemos desde el año pasado, estamos dando servicio a domicilio y mucha gente pues nos ha favorecido con su presencia. Pues esta es el área donde realmente nosotros envolvemos, ahorita como él ve, están batiendo la masa para los tamales de dulce. El día de hoy vamos a hacer tamales de piña, las mermeladas nosotros las elaboramos y fresa, que es el más conocido, que es el de fresa con pasitas. Todas las mermeladas nosotros las hacemos, son mermeladas caseras. Tratamos de que sean lo más natural, por eso los tamales se hacen diario, diario, diario no tiene conservadores y tratamos de ser lo más casero. O sea, que la gente que se lleve el tamal esté a gusto y que tenga la confianza que es como si ellos los estuvieran haciendo para una fiesta de su casa. Entonces, podemos pasar aquí con el oaxaqueño, pues aquí lo están envolviendo, se le pone masa, pollo, salsa verde, como les vuelvo a comentar, que es el de mayor demanda. No sé, para que lo vean. Oye, ¿y cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? Están en Uber Eats, me parece. Estamos ahí, nos buscan, estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Uber Eats, Instagram, estamos como Tamales de Castro, John la Cordobesa. Le estamos queriendo dar un poco de identidad al negocio, desde hace 15 años le estamos dando esa identidad. A partir de hace un año, abril, empezamos en Uber Eats y gracias a Dios la gente nos ha favorecido con su preferencia. Y aquí estamos, pues que tenga la confianza que todo el tamal que se va a llevar, que se elabora, se elabora diario y que la gente tenga confianza de que lo que está comiendo es del diario, libre de conservadores. Oye, finalmente, ¿tienen algún horario en el que den el servicio? En Uber Eats estamos a partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego por la tarde estamos a partir de las 6 de la tarde, 10.30. Estos son los tamales oaxaqueños que hacemos y también tenemos en hoja de maíz con sus diferentes sabores. Pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí ven los menús. Bueno, muchísimas gracias Ángeles y a todo tu equipo que nos recibe aquí. Y ya lo saben, esta opción para reactivar la economía local que podemos encontrarlos en Uber Eats. Muchas gracias Ángeles. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Gracias.